Saludamos también a la vicerectora Rosa de Vez, que aquí nos acompaña, a la directora de género de la oficina de género, a Carmen Andrade, a tantas autoridades, otras autoridades que nos acompañan y no las vamos a poder nombrar. Está con nosotros muchas figuras que han querido estar aquí en esta inauguración del centro, como Beatriz Sánchez, por ejemplo, y muchos amigos. Saludamos también. Es importante también saludar a los que nos están viendo por la señal de televisión de la Universidad de Chile y por streaming. Así que a los que no están aquí presencialmente y nos acompañan, muchas bienvenidas y gracias por esta presencia. En un año muy particular, la Universidad de Chile y su Facultad de Artes deciden crear el Centro Interdisciplinario de Estudios de Filosofía, Artes y Humanidades. Es particular este tiempo por el inquietante viento que se agita por doquier con su carga de irracionalidad, abusos, racismos, discriminaciones, debilitamiento y deslegitimación de las democracias, y lo peor, por los brotes de fascismo que ese caldo de cultivo posibilitan. Bajo ese viento, estamos también combinados a tomar lugar. Como nunca antes, las mujeres, enfrentadas a la desidia social y política, sacamos voz colectiva con voz inusitada para decir que ya no más, en la marcha más grande de la que tengamos memoria. Como nunca antes, nos jugamos el futuro de Chile, arrastrados más que ningún otro país del mundo por un desquicio neoliberal que mantiene en vilo nuestra dignidad, destruye los tejidos sociales, actúa las instituciones, no suelta de su mirada artera a la educación pública. Es en este tiempo que nace el Centro de Estudios que hoy inauguramos. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor, la verdad, estar acá. Creo que la ocasión que nos convoca es tremendamente importante. Nuestra Facultad de Artes está sufriendo transformaciones, creo que son todas positivas, todas orientadas a un fortalecimiento en todo sentido, partiendo por el diálogo, siguiendo por el respeto mutuo, y en lo que nos convoca hoy en día es en la creación de este centro. Un centro que yo diría, según lo que conozco de las últimas décadas, no tiene un precedente en nuestra facultad, si bien podría tenerlo en la universidad. Un centro que tiene un sustento enorme, un sustento académico, una historia que lo avala y que da garantías de que va a ser un centro de estudios importante, que va a aportar en creación de conocimiento, en oportunidades de todo tipo, para justamente estar en una de las misiones que tiene nuestra universidad, y en particular nuestra facultad también, obviamente, es de ser activos partícipes de nuestra sociedad. En este caso, en una reflexión que nos podría dar grandes beneficios, porque como decía Roxana recién, vivimos en una sociedad bastante convulsionada, donde ciertas cosas mínimas no se están cumpliendo, y por eso estamos todos muy preocupados. Así que yo quiero celebrar, celebrar especialmente la iniciativa del profesor Pablo Ullarzún, celebrar asimismo a la universidad por haber aprobado la creación de este centro tan importante, de tanta confluencia, donde las disciplinas realmente van a dialogar, que es lo que necesitamos también en las áreas del conocimiento. Así que muchas gracias, bienvenida Judith Butler, director, rector, y a todas las autoridades presentes, a los estudiantes, a los académicos presentes. Muchas gracias y bienvenidos todos. El Centro de Estudios de Filosofía en Filosofía de Artes y Humanidades tiene orientación interdisciplinaria, en vista de los intereses y desarrollos contemporáneos de estas áreas y de los desafíos que plantean las transformaciones y los problemas sociales y culturales en curso, con enfoques que presten atención especial a problemas de la sociedad y la cultura nacional y latinoamericana, y que favorezcan la articulación del diálogo intelectual y cultural sur-sur. Si la educación pública está en constante amenaza, qué duda cabe que más aún lo ha estado la filosofía, las artes y las humanidades, por considerárselas muy políticas y peligrosas. Lo sabemos bien, ¿cierto? Ellas son parte del corazón de la universidad, como lugar del pensamiento, del discurso, con responsabilidad política y sentido ético. Este centro inaugura un espacio, una crujía, que nos conduce como una promesa por esa senda, pues junto con la defensa de la educación pública, resalta la esencia de la Universidad de Chile, que consiste en la facultad, en el lugar de la pregunta. Para continuar con la inauguración y celebración de la creación de este centro, le pedimos ahora que pase al micrófono al director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Filosofía, Artes y Humanidades, al profesor y filósofo Pablo Yarsun. Lo que decía, estaba saludando a las autoridades de Surge, saludando a las amigas, a los amigos, como decía Ana Archa, los amigos, les amigos también. Y quiero decir unas pocas palabras, permítanme, por favor, decir unas pocas palabras de la Universidad de Filosofía, de la Universidad de Filosofía. Pero en este espacio, le deseo agradecer a todos a todos a nosotros. Vete ver el tipo de desigualdades de la Universidad de Filosofía, que su visita ha awaited. Quiero agradecer a todos por aceptar nuestra invitación para dar una lectura en ocasión de la inauguración de la inauguración de la acta recientemente creada Interdisciplinaria Centro de Estudios y, posiblemente, de la Universidad de la Universidad de Filosofía. Y, por supuesto, te determinarán por este lectura la crítica, la dissent y el futuro de la humanidad es absolutamente relevante en los fines y los propósitos de este centro. Y, por supuesto, te expresarán a una preocupación fundamental de tu propio pensamiento, por lo que hemos aprendido tanto mucho. Y esto es, por supuesto, otra razón de la principal para extender una palabra de gracias. Nosotros estamos interesados de escuchar tus pensamientos sobre este tema, que es vital para todos nosotros. Como dije, son unas pocas palabras. Palabras acerca del centro cuya inauguración celebramos esta obra. Al presentar el centro para su aprobación institucional ante el Consejo Universitario, señalamos que su base inicial es el programa de doctorado en Filosofía, Convención en Estética y Teoría del Arte, y que aspira a consolidarse como un referente internacional en sus áreas de competencia investigativa. Queriendo dar cuenta de su nombre, dijimos que la filosofía es el núcleo de las labores que proyecta el centro, como lo es también del programa que le da esa base inicial. Que las humanidades constituyen el ámbito preferente de sus intereses interdisciplinarios. Que también alcanza las ciencias sociales y otros saberes afines. Y que los procesos, objetos y hechos artísticos forman el modelo de un universo de singularidades en el cual se pone a prueba la vocación categorial de la filosofía en diálogo con otras disciplinas. Un conjunto de seis objetivos apuntaba a dar orientación concreta a esta descripción genérica. Quisiera, pariéndome de manera de ejemplo de la actividad principal que proyecta el centro para este año, indicar la índole específica de esa orientación. Como centro miembro del consorcio de centros e institutos de humanidades del Consortium of Humanities Centers and Institutes revisaremos este año en Santiago uno de dos Global Humanities Institutes durante la última quincena de julio. Otros tres centros se han asociado. Yonidastia of California, Irvine Commons, Oxford Comparative Criticism and Translation y Western Cape Center of Humanities Research Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica. En el encuentro participará un total de 20 miembros de los centros, seis jóvenes investigadores de distintas partes del mundo y cuatro conferencistas principales. El tema de este encuentro es el subtítulo en inglés Translations, Theoretical Issues, Practical Densities, Violence, Memory in the Untranslatable. Cuestiones teóricas, densidades prácticas de la traducción, violencia, memoria, filo y traducción. La perspectiva, por cierto, es más amplia que la actividad de traducir. La traducción se entiende como un modelo o como un conjunto de modelos, atendiendo a las diversas tácticas y performances de la traducción para abordar los problemas culturales, éticos y políticos de la sociedad contemporánea. Los modos de constitución, de subjetividad, las formas de exclusión o subordinación, los puntos ciegos, traumáticos de la experiencia y la memoria, los pasajes y los abismos temporales e históricos que ambas la experiencia y memoria implican, los bordes y las fronteras, los desafíos que plantean las migraciones y la interculturalidad, la posibilidad de lo común, la diversidad misma de lo humano y las relaciones con lo otro que humano, y así la apertura y la hospitalidad brindada a lo otro, diverso y diferente, a lo otro que de hecho nos habita desde un principio. Esto da cuenta del sentido primario que tiene la instalación de este nuevo centro. Buscamos plantear cuestiones de larga data y de raigambre filosófica en términos que puedan hacerse cargo teóricas y prácticamente de problemas y aponías del mundo globalizado actual y que puedan proponer perspectivas de un futuro viviente. Para ello, el diálogo interdisciplinario es indispensable, pero también la atención a los saberes y prácticas que se despliegan informalmente y sin refugio institucional en las relaciones sociales, buscando mantener abierta lo que llamaba hace un momento la posibilidad de lo común. Así, prácticas y saberes que configuran en su conjunto una inventiva social emancipatoria. No concebimos el ejercicio de la filosofía, las humanidades y las artes meramente como sendos cultivos disciplinarios albergados entre los muros de la universidad. Lo entendemos como un cuestionamiento y un diálogo que compromete nuestra inscripción social y vincula a la universidad con su exterior. Lo entendemos a la vez como una responsabilidad y como un compromiso ético y político. Gracias. Aplausos La Universidad de Chile se destaca por definirse como una comunidad. Está constituida por la comunidad universitaria responsable y democrática. y se destaca también por su apertura y permeabilidad con la sociedad y sus problemas. Ese es el sentido profundo que tiene también la creación de este centro. Esta casa ha sido y sigue siendo sometida a ruidos y temblores. Justamente por ser el lugar de la construcción de lo público, de la vida ciudadana, de la memoria y de poder político en Chile. Por la defensa también de la educación pública en su voz de la comunidad y en la clara y potente voz de su rector Enio Vivaldi a quien le pedimos ahora que se dirija a todos nosotros. Que nos dé sus palabras. Gracias. Hola a todos. Gracias. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes con reconocimiento a las autoridades que nos acompañan. Agradecer en nombre de la Universidad a Judith Patrick por la tremenda oportunidad que para nosotros significa escucharla sobre todo en un momento como el que vivimos en Chile. Quiero pensar que este enorme privilegio, este honor y esta alegría de tener a Judith entre nosotros además de agradecerle a Judith tendríamos también que agradecerla al centro interdisciplinario a agradecer en el sentido de que la altura intelectual que Pablo y el conjunto del centro le otorgan a esta instancia hace posible hace factible hace esperable que una autoridad intelectual de la altura de Judith quiera venir a conversar con este centro y a conversar con todos nosotros. Y también quiero agradecer mucho más en general al movimiento feminista que durante los últimos años le ha dado una impronta Chile que lo hace un país extraordinariamente interesante para una investigadora como Judith Button querer venir a ver qué está pasando acá. Cuando me dijeron que tenía que decir unas palabras hoy día yo me dirigí a mi hija que trabaja en género y que es una gran admiradora de Judith Button y yo le pregunté que me diera algún consejo cuando le planteé una situación y ahí se le faltaron un poco los ojos y me dijo ¡Habla corto! Entonces siempre lo dijo desde la adolescencia en adelante tienen miedo que el papá meta la pata se entiende pero creo honestamente que en este caso habla corto más que una falta de confianza en el tino que yo tendría para esta situación o la posibilidad de género creo que más que en mí está en el respeto por Judith como diciendo mira aquí estás hablando de una persona que tiene tal rigor intelectual para la cual cada palabra significa tan precisamente tal cosa que no te aventures en aceitarias en que probablemente no domines como ella Yo quiero contarle gracias soy absolutamente solidario del proyecto político que ella encarna desde luego y para decir algo voy a decir algo que te juega del ámbito que ella te expertise acá y voy a decir algo que está cercano a mí pero que ahí no tengo cómo fallar y que tiene que ver con la adolescencia y hay una reflexión muy breve nosotros los sistemas perceptuales que tenemos sobre la visión el oído el tacto y tantos otros que son aquellos que fueron desarrollantes a lo largo de la evolución porque fueron cruciales para nuestra adaptación al entorno y por eso que tenemos tan buena visión pero hay cosas muy interesantes que son las cosas que no percibimos y también son muy importantes para nosotros y nos deja ser interesante por ejemplo que la experiencia de Hiroshima Nagasaki de Chernobyl son toda experiencia en que hay una energía que nos hace un efecto enorme que es la energía nuclear para la cual nosotros no tenemos receptores porque en la historia natural ya nunca nos vimos enfrentados nunca tuvimos una presión selectiva para captar eso y lo digo como metáfora obviamente por las muchas cosas que son tremendamente decisivas de la radiación nos venimos a enterar cuando nos queman ahí estamos quemados pero no que ha habido radiación de las muchas cosas que nos determinan y que tienen una muy profunda influencia sobre nuestra cotidianidad y de la cual no hemos desarrollado un sistema perceptivo para apreciar y yo creo que parte de eso es el tremendo aporte de Judith que nos ayuda a percibir que nos da receptores intelectuales para entender para hacernos cargo para comprender la tremenda importancia de muchos de aquellos prejuicios determinantes etcétera que hemos tomado siempre como algo natural y que no habíamos tenido hasta ellas herramientas teóricas para incorporarlos analizarlos criticarlos y asuntos así que muchísimas gracias a Judith y muchas gracias a todos ustedes al centro la mejor que la suerte muchas gracias bueno llega el momento porque todos estamos aquí para inaugurar el centro pero también para escuchar también los padres y no es casualidad no es una coincidencia que el centro haya invitado a la destacada filósofa Judith Butler a este acto a este momento sino que hay aquí una afinidad y una manera de abordar la academia que se comparte y aunque no sea necesario porque todos la conocemos bien voy a presentarla Judith Butler es académica del departamento de literatura comparada y del programa y del programa de teoría crítica de Berkeley donde ocupa la cátedra Maxine Elliot desde donde también ha influido en los debates contemporáneos de la filosofía los estudios de género la antropología el psicoanálisis la teoría social la teoría política la teoría cultural las discusiones sobre cine literatura y arte de sus numerosísimas publicaciones vamos a destacar algunas que probablemente ustedes hayan leído el género en conflicto el feminismo y la subversión de la identidad del 90 cuerpos que importan sobre los límites materiales y distrusivos del sexo del 93 vida precaria el poder del duelo y la violencia y deshacer el género del 2004 marcos de guerra las vidas lloradas 2009 los sentidos del sujeto y cuerpos aliados y lucha política hacia la teoría de la asamblea 2010 además de sus publicaciones ha recibido muchísimas distinciones y vamos a mencionar dos el premio adorno que recibió el francisco en 2012 por sus contribuciones al feminismo y la filosofía moral y el premio Bradner de la universidad de Yale por su dedicación a los gay and lesbian studies Judith Butler es una pensadora de gran apertura que entra en la discusión de la manera más amplia su interpelación reflexiva analítica y crítica es un delicado y profundo tejido una verdadera conversación con otros es activa en diversas organizaciones de derechos humanos y casi no sorprende que ayer su primera actividad haya sido visitar el museo de la memoria y los derechos humanos en un fallido intento de ir de incógnita como ella nos ha contado trató de ir de incógnita pero fue de inmediato reconocida y se armó por cierto ahí una conversación con los equipos de trabajo con los directivos con el público cierto fue muy interesante es una de sus preocupaciones los derechos humanos y la memoria desde una perspectiva rigurosamente crítica y profundamente innovadora y siguiendo Heron Way es la pensadora preeminente del feminismo y de la teoría queer del sistema sexogénero que ella desarma al poner en entredicho los supuestos fundamentales del reparto de la sexualidad que el mundo no se cambia desde la academia tal vez también se cambia desde acá cuando vemos todo lo ya logrado y incluido Judith Butler para inaugurar el centro entonces la profesora Judith Butler nos dará una clase magistral que ella ha titulado crítica el censo y el futuro de las humanidades le damos la palabra a la profesora filósofa Judith Butler por favor como imaginamos el futuro podemos siquiera imaginar el futuro o el futuro se ha convertido en el nombre de lo que ya no se puede imaginar o a lo mejor de lo que nunca se podría haber imaginado hay por ejemplo algo de lo inimaginable en cualquier futuro posible del que podamos hablar al respecto si eso es la verdad entonces parece ser precisamente porque el futuro no se puede predecir a lo mejor podemos predecir con un sentido de confianza lo que el futuro nos da pero nunca va a ser el caso de que el futuro hasta cierto punto sea impredecible así que esta falla o cierto límite nos dice que el futuro siempre está a ciento grados impredecible y cuando esa imprevisibilidad desaparece no hay futuro por lo tanto en ciertas condiciones del cambio climático y aumento del militarismo la destrucción de las serpas tropicales y la intensificación de la pobreza y la precariedad de la violencia contra los migrantes mujeres trans y transvestes podríamos concluir que no hay futuro o que el futuro parece ser simplemente una reproducción de la violencia y la desigualdad pero si concluimos de esa manera hemos renunciado al futuro ya que hemos tomado el momento presente una parte de este momento presente y lo hemos generalizado sobre la base de ese momento permitiendo que ese momento de desesperación política se reproduzca sin fin en el nombre del futuro ¿me entienden hasta ahora? more or less me ha alejado de mi tarea pero quizás esta ha sido siempre mi tarea si preguntamos ¿qué futuro podemos imaginar para las humanidades? entonces nos preguntamos ¿qué tipo de futuro podemos imaginar? estamos presuponiendo que los futuros imaginables una vez que nos preguntamos ¿cómo se imagina el futuro? o a través ¿de qué medios? o ¿de qué formas? ¿se imagina el futuro? ya estamos dentro de la escena de las humanidades su tarea básica y su ámbito quizás la pregunta de cómo podemos imaginar el futuro de las humanidades se convierte en una pregunta distinta ¿cómo pueden las humanidades imaginar el futuro? la humanidad es en el negocio de imaginar el futuro y debería serlo es una de sus obligaciones sociales básicas las que idealmente deberían realizarse dentro de la universidad o es una pregunta que viene de la vida fuera de la universidad probablemente tal pero se registra dentro de sus muros y viene a redefinir los muros de la universidad y para hacer la pregunta con respecto al futuro ¿qué es lo que todavía se puede imaginar? y a través de qué medios aceptamos que la universidad se enfrenta a tiempos históricos que los tiempos históricos presionan contra esos muros y exigen que la universidad abra su mente colectiva por así decirlo al mundo público una universidad mira hacia dentro y hacia afuera sus paredes son porosas penetradas por ventanas y puertas y no importa cuán cerrada sea una universidad o que busque ser sus objetivos se ven desafiados por su apertura arquitectónica al mundo público cuando imaginamos las humanidades también estamos considerando formas de imaginación literarias visuales digitales de archivos que constituyen el medio y la obra de las humanidades y si hablamos de imaginar entonces no podemos separar las humanidades de las artes de las artes porque están unidas ya sea que pensemos en las artes de la escritura o el pensamiento en la forma del ensayo en el modo de comunicación del pensamiento probablemente tal la forma no es externa al pensamiento el pensamiento exige una forma que a veces se pueda alcanzar y otras veces fallar en lograrlo a lo mejor estamos pensando en las humanidades y las artes como dominos autónomos como nada más que un campo establecido con ubicaciones institucionales dentro de la universidad si pensamos de esa manera en un tiempo en que los programas de lengua y literatura están mal financiados a veces incluso cerrados y a veces fusionados sin tener ninguna consideración de los costos intelectuales de perder a la autonomía hay muchas razones para afirmar los logros distintos y autónomos de las humanidades y aún así los pensamientos sobre la ciencia la economía y la política todos requieren a las humanidades el idioma y la imagen los modos de comunicación y persuasión las formas de elaborar los resultados de una investigación pero también la traducción en un mundo en el que el inglés es cada vez más aceptado como la lengua del mercado e incluido el mercado académico dentro de las humanidades digitales las preguntas no es sólo cómo la tecnología digital puede ser de utilidad para estudios literarios o la historia del arte aun cuando esa es una pregunta importante hay una pregunta corolaria que es si lo digital y el campo de los datos deben ser leídos e interpretados antes que se conviertan en algo útil ¿se presenta como un instrumento útil o debe esa instrumentalidad derivarse a través de actos de interpretación? mi tesis es que no es posible sustituir o reemplazar los actos de interpretación con hechos o datos o pruebas sin que primero interpretar el campo de la experiencia sensible en todos estos campos hay que leer para entender hay que escuchar lo que se dice tenemos que dar respuesta al ambiente acústico para registrar lo que está sucediendo en otras palabras confiar en los sentidos para saber si las abstracciones sobre la que nos asentamos aún si si la abstracción en la cual nos asentamos a menudo tiene pocos rastros de sus órgenes sensuales hagamos que esta afirmación sea aún más incitente aún cuando traficamos con formulaciones abstractas y filosofía abstracta seguimos siendo cuerpos en el mundo atendiendo a lo que se presenta en forma respondiendo a lo que se comunica y esa capacidad de respuesta tiene un valor que nos dice algo sobre lo que es ser un cuerpo en el mundo esforzándose por existir cualquiera que sea el sujeto conocedor es alguien que existe y se esfuerza por existir y ese esfuerzo es parte de la práctica del conocimiento quien quiera que sea su sujeto conocedor será alguien ubicado en algún lugar con una historia un sentido de tiempo cargado con el peso de su pasado alguien que imagina o trata de imaginar el tiempo futuro hay muchos argumentos en contra de las humanidades son consideradas un lujo e inútiles o son de alguna manera la propiedad de élites intelectuales pero esos puntos de vista no entienden cómo funcionan las historias para darnos un sentido de cómo las acciones se vinculan con las consecuencias cómo los poemas funcionan para desarmar los conceptos habituales que traemos a nuestro mundo cotidiano cómo las imágenes funcionan para registrar una realidad al nivel de los sentidos no podemos aprender nuestro mundo sin las humanidades y las humanidades incluyendo la filosofía la literatura y aún la religión son a la vez departamentos o compartimientos dentro de la universidad y en ese sentido están encerrados en el espacio y sin embargo desafían los recintos por lo que se contienen siempre exceden a todo lo que lo contenga un mundo erudito literario trabaja dentro de las normas de la profesión literaria y sin embargo en un momento dado esas normas esas convenciones entran en crisis imponen una historia oficial o excluyen a las voces marginales y entonces la erudición se vuelve crítica ¿qué se entiende por crítico? la erudición crítica cuestiona las normas y convenciones que han regido como pensamos y que creemos que puede ser publicado y que se puede comunicar así que las disciplinas académicas más innovadoras comienzan como conocimiento inaceptable conocimiento de la periferia conocimiento degradado rechazado la basura por así decirlo que vuelve a habitar los salones de la academia estudios feministas estudios queer y trans estudios decoloniales epistemología indígena reflexiones postcoloniales estudios negros y todas esas formas encarnadas de compromiso intelectual incluyendo actuaciones artísticas que reconocen que el tema del conocer es existir y que ese conocimiento puede ser una forma de persistencia ese conocimiento puede comenzar con la pregunta ¿cómo persistir en este mundo? ¿cómo persistir como un cuerpo en este mundo? en la universidad los que estudian las humanidades estudian muchos campos pero lo que en realidad hacen es buscan existir y persistir en un mundo en que sus vidas pueden no estar plenamente representadas o incluso ser plenamente pensables por lo tanto cuando hablamos de la crítica pues parecer que estamos haciendo referencia a escuelas establecidas la teoría crítica ha tenido una larga historia que va hacia atrás a la escuela de Frankfurt en el mediado del siglo XX en Europa que a su vez se remonta a Kant o incluso antes sería un error afirmar sin embargo que la teoría crítica nos dice lo que puede ser la crítica ya que la crítica de la escuela de Frankfurt muestra que la crítica excede a la escuela que la funda la crítica surge no solo en los ensayos académicos que tienen esa palabra en sus títulos sino también en obras de artes producciones dramáticas historias fotografías imágenes visuales películas de distinto tipo el mundo tal como se presenta no sea por sentado ya que la presentación de ese mundo contribuye a la clase del mundo que podemos conocer y los mundos que no podemos conocer cada modo de presentación permite y excluye una forma de entender el mundo así que nuestra reflexión es crítica o se vuelve crítica en la medida en que preguntamos sobre el marco el modo de presentación el género la forma y entendemos que el mundo que nos se ha dado está siempre marcado interpretado o orquestado de alguna manera no hay un camino directo a ese mundo sin un medio que nos dé ese mundo o que decía qué versión del mundo se nos dará en los años recientes he ayudado a fundar el consorcio internacional del programa de teoría crítica la pregunta que guía este proyecto transnacional y translingüístico es si la teoría crítica tiene una vida contemporánea y de ser así qué forma o formas toma estamos acostumbrados a entender la teoría crítica no sólo como un pensamiento sobre las condiciones históricas desde la que surge sino como una reflexión activista que se niega a reproducir las formas de poder que operan dentro de esos pensamientos históricos sin preguntarse qué hacen esas formas de poder y si sus acciones o su acción es legítima muchas preguntas han seguido la teoría crítica desde sus inicios en la escuela de frankfurt puede la reflexión con respecto a una condición histórica intervenir sobre esa condición y cambiar la condición propiamente tal puede la reflexión transformativa de qué forma se puede decir que una condición histórica entra en la teoría y si esa condición entra en el pensamiento desde qué perspectiva podemos tomar en cuenta esa historicidad por último la actividad teórica crítica a la que nos referimos es la realidad por un sujeto o es más bien el caso de que la crítica nombra una relación particular entre las condiciones históricas del pensamiento y las formas de juicio que buscan intervenir y transformar la vía histórica con el propósito de darse cuenta los ideales políticos en la medida que eso sea posible los críticos de la crítica argumentan que se trata de un proyecto totalmente negativo una práctica de secretaria y de mantelar las funciones hegemónicas sobre el mundo y que la teoría crítica es la intensificación del escepticismo y carece el poder transformador para cambiar la realidad y darse cuenta de los ideales emancipadores Bruno Latour dijo lo siguiente el error que cometimos el error que yo cometí fue creer que había no hay una manera eficiente de criticar los hechos excepto alejándose de ellos y dirigir la atención de uno hacia las condiciones que los hicieron posibles pero esto significa aceptar de manera demasiado poco crítica lo que eran los hechos esto era seguir siendo demasiado fiel a la desafortunada solución heredada de la filosofía de Emanuel Kant Latour parece entender el positivismo como el objeto de la crítica y continúa afirmando que los asuntos de hecho tienen que ser reabordados de una manera que afirme sus poderes potenciales y agénticos ese puede ser el caso pero ¿qué versión de la crítica se ha identificado con Kant y tiene razón Latour al imaginar que todos los teóricos críticos han sido atrapados por una visión que no atiende a cuestiones de hechos para discernir su propio potencial crítico para Walter Benjamin el contención crítica se manifiesta en el curso de los acontecimientos históricos cuando un momento histórico recuerda a otro cuando una revolución en una parte del mundo requiere una revolución en otra ese potencial crítico que permite una nueva perspectiva del status quo no es exactamente una capacidad del sujeto sino más bien es una emergencia histórica un potencial que en un sentido estricto pertenece al tiempo Latour imagínate que Kant es el origen de la teoría crítica pero al hacerlo deja de lado las tradiciones de Marx Hegel en Feuerbach el sujeto conocedor no se opone a un campo de objetos ese sujeto es animado por el mundo de los objetos creado y le da fuerza de vida relacional y dinámica en medio de esas relaciones definitorias nada de esto es un hipersubjetivismo y sin embargo la crítica plantea la pregunta de la condición del conocedor la existencia de ese sujeto conocedor su existencia encarnada y su persistencia una pregunta que hacemos a cualquier campo de conocimiento es la siguiente este modo de conocerme permitirá vivir y pensar respirar moverme desear y vivir comprometer mi mundo y realizar su potencial emancipador estas son preguntas que un sujeto encarnado hace sobre un mundo sensual conectado por su existencia sensual y el predicamento de vivir o la persistencia o persistir de una manera que permita que la vida florezca marcando su potencial agravio soy un cuerpo existente ¿ven? y debo reproducir mi capacidad de hablar esta parte de la charla Kant se preguntó sobre las condiciones y los límites de lo que se podría pensar y aconsejó que nos mantuviéramos dentro de esos límites de tal forma de no volvernos especulativos o dogmáticos pensaba que los límites de lo que se podía pensar ya estaban establecidos y que nuestra tarea era conocerlos y conformarnos con ellos pero Kant pensó menos en las condiciones históricas y los límites del pensamiento que aquellos que buscaron con un poco de inspiración kantiana formular una teoría y una práctica crítica para el presente de hecho siempre hay fuertes límites históricos a lo que cualquiera de nosotros puede pensar cuando pensamos críticamente sobre nuestro tiempo no quiero decir que el conocimiento no debería tener límites o que vamos a tomar como tarea la transgresión de todos los límites que nos ha impuesto pero es importante para nosotros que consideremos como los esfuerzos para prohibir ciertas formas de conocimiento e investigación surjan precisamente de un deseo dogmático para controlar los límites de lo que es imaginable el ataque contemporáneo a los estudios de género es un ejemplo de ello saben como si no saben la campaña contra el género y los estudios de género en América Latina Europa Asia Oriental y África es una campaña reorganizada que cuenta con el apoyo de católicos y evangélicos o pentecostales las protestas en toda América Latina se oponen a lo que se llama la teoría diabólica disculpen la ideología diabólica del género ideología las elecciones francesas con Sarkozy algunos años atrás giraron en torno a la posición en que se encuentra la teoría del género los funcionarios húngaros han cerrado los estudios de género alegando que no es ni científica ni propiamente un húngara es uno más seguro que yo soy húngara se trata de una campaña pública con la ayuda de obreras estatales y de eclesiásticas para intervenir en la esfera académica rechazar o censurar el campo académico de los estudios de la mujer y los estudios de género y cerrar la investigación académica sobre esos temas la plataforma contra el género es una compleja busca defender la familia tradicional negar derechos a la tecnología reproductiva a las mujeres fuera del matrimonio revertir la legalización del matrimonio de homosexuales donde ha ocurrido y defender ideas específicas y tradicionales de masculinidad feminidad en que no puede lo que lleva la igualdad no puedo darles la historia completa de este movimiento pero quiero señalar que es uno que busca limitar el conocimiento a través de la censura y que sirve un programa político que busca revertir los logros que las feministas que las feministas y los los activistas LGBTQ han logrado en las últimas décadas aquellos de nosotros que somos teóricos del género hemos sido acusados de poner en peligro a la familia al cuestionar la noción de los errores sociales cristianos apropiados podrían derivarse del sexo biológico por supuesto esa afirmación no niega las diferencias entre los sexos cuando existen sino que solo cuestiona ideas como la naturaleza de su sexo biológico es que las mujeres realicen tareas domésticas y los hombres que actúen en la vida pública mis colegas médicos van a estar de acuerdo conmigo que no hay nada en el sexo biológico que implique roles sociales en ese tipo de forma determinística los estudios de género y a veces se dice que el concepto propio de género es amenazar la destrucción de la familia tradicional heterosexual entendida como cristiana y natural en el 2004 el el pontificio consejo para la familia en una carta a los obispos subrayó el potencial del género para destruir los valores femeninos importantes para la iglesia y la distinción natural entre los dos sexos el papa francisco también ha expresado sus puntos de vista y cito estamos viviendo un momento de aniquilación del hombre como imagen de dios 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 creó al hombre y a la mujer dios creó el mundo de cierta forma y nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario cierro la cita parecería que desde la perspectiva que los humanos se han apoderado del poder creativo de lo divino el papa francisco ha ido más allá al argumentar que los defensores del género son como aquellos que apoyan o despliegan armas nucleares y que su objetivo es la creación probablemente tal esto sugiere que sea cual sea el género que cualquier género que se pueda imaginar que sea tiene un enorme poder destructivo en la mente de quienes se oponen a él de hecho una destructividad insondable y atrapadora se representa como una fuerza neumónica de construcción enfrentada a los poderes creadores de dios de repente un concepto académico que asume importancia dentro de los debates de política sobre los derechos productivos protecciones antidiscriminatorias protecciones legales para gays lesbianas bisexuales trans y travestis contra la violencia y el despojo son considerados como fuerzas destructivas vemos como este momento se ha fortalecido en las recientes elecciones en Brasil y en los debates públicos en Francia Suiza y Alemania y aquí también en Chile algo pero lo que me preocupa ahora es el hecho de que Hungría eliminó los estudios de género de la lista de programas aprobados de maestría el año pasado una medida precedida por un mes anterior por el cierre de la Universidad de Europa Central conocida por su programa internacional de género y en la primavera del 2018 Fabricio Alvarado candidato presidencial de Costa Rica tomó partido en la batalla contra la ideología de género para oponerse a los derechos recientemente aprobados del matrimonio de homosexuales y la corte interamericana repitiendo el argumento de que el género era un concepto que podría o podría derribar la familia tradicional y el orden natural en Brasil algunos investigadores de Bahía que utilizan el término género en su trabajo han sido amenazados con violencia esta violencia contra la libertad de investigación intelectual continúa en el asesinato de quienes representan a las minores sexuales y raciales como Miral Franco en el 2018 en Río de Janeiro mi punto es aquí para decir que bajo ciertas condiciones la investigación intelectual puede considerarse en sí como un acto criminal un ataque a la sociedad a la familia o también al Estado esto ocurre no sólo cuando académicos o intelectuales critican al Estado como está sucediendo ahora en Turquía donde los demandantes de la paz han perdido sus puestos de trabajo y sus países a veces o en China donde una crítica al Estado y sus mecanismos de vigilancia han llevado a los profesores de derecho a la cárcel o en la India donde quienes critican el sistema de katas y el nacionalismo hindú se han encontrado en tribunales de justicia en todos estos casos y aquí voy a incluir los estudios de género a los que practican los estudios de género es la libertad política del disidente la que se suprime activamente y qué pasa con aquellos que buscan estudiar el género o representar a las mujeres dentro de los marcos feministas o que se interesan por las diversas formaciones posibles de familia y afinidad muchas de las cuales se formaron fuera del marco heterosexual o se improvisaron como consecuencia de la migración pareciera que la familia heterosexual asegura no solamente el significado de la masculinidad sino se supone dominante en una relación con las mujeres y el carácter natural de esa jerarquía para quienes se oponen a los estudios de género la crítica de esta noción implica repensar la crítica que sucede dentro de los estudios de género repensar los significados de hombre y mujer y de todos aquellos que están fuera de la categoría binaria esa es la labor crítica del género pero la crítica de las jerarquías sociales que imponen la desigualdad y la explotación eso también es la obra de la crítica la crítica del género y el poder y si quienes viven fuera de las categorías tradicionales del género y familia buscan vivir en libertad vivir sus deseos y sus relaciones sin ser condenados al ostracismo ni criminales eso también es una práctica en la que la crítica se encarna como un modo de vida afirmativo pero vamos a que lo que preguntan no es la destrucción de la sociedad o la destrucción de la familia pero la libertad para vivir y la igualdad social cuando la teoría feminista discutimos para una brecha una distinción entre sexo y género buscaba crear una apertura para la libertad no una libertad o un poder que buscara imitar a lo divino no esto era una libertad encarnada una ligada con el deseo de encontrar las condiciones en las que la vida el aliento el movimiento el deseo son posibles tal libertad nunca se puede separar de un mundo histórico lleno de normas expectativas incitaciones sobre lo que significa el género y como debe ser vivido como pensamientos y prácticos críticos la teoría de género abre posibilidades para el pensamiento pero no prescriben la conducta sexual o la personificación del género por el contrario como parte de un un proyecto académico y activista para establecer una mayor igualdad social y libertad estos estudios de género e investigaciones de género se oponen a la desigualdad las restricciones injustas y la violencia los principios normativos que llegan la investigación incluyen la oposición a la desigualdad a la pérdida injusticia injusta de la libertad al racismo al sexismo a lo trans y a la homofobia la censura y prohibición del género como teoría o como movimiento es en sí misma un esfuerzo para restringir a las personas especialmente a los jóvenes de ejercer la libertad busca mantener impensable la idea de la diversidad de género desterrar de los pensamientos y de la propia imaginación de los libros películas y vida cultural el pensamiento de la variación sexual humana y la compleja relación del género con una vida habitable encarnada como sabemos ser capaz de pensar en forma libre expande la capacidad de jugar bien y ese precepto educativo no es lo mismo que el adoctrinamiento al afirmar la complicidad sexual o las variaciones dentro del espectro de género seguramente no es destructivo es de hecho oponerse a las destrucciones actuales las restricciones actuales que impiden que tantas minorías sexuales y de género que puedan llevar una vida digna es el género una seña de que la camadea ha sido contaminada por la política o el género como un concepto y campo nos permite imaginar y afirmar modos de alimentar canadas que disienten de las no más predecientes y tradicionales pero que no por esa razón nos buscan destruirlas podemos vivir en un mundo donde está la familia tradicional la familia no tradicional hay personas viviendo fuera de una familia en una forma de familiares o confiando en las comunidades o amigos de ser su red de apoyos no hay contradicción en ese aspecto estoy siendo polémica disculpen lo que es crítico sobre los estudios de género sobre el feminismo pero también sobre todas las formas de conducir el trabajo LGBTQ que se intersecta con la raza el cronelismo y la crítica al capitalismo es que estas son formas de saber que buscan hacer posible formas de vida sin censura violencia o despojo estos sí ideales ideales normativos como dirían los teóricos críticos y constituyen el punto de encuentro entre el mundo público y la vida académica el activismo y la academia sin negar completamente la diferencia entre ambos hoy día comencé con una discusión con respecto a la crítica sobre las nuevas formas que la teoría crítica adopta y sobre el carácter incorporado de la investigación académica sugerí que las paredes de la academia deben ser porosas y que por mucho que las instituciones académicas miren hacia adentro para refinar sus disciplinas y campos también deben mirar el mundo público y reconocer que siempre están dentro de ese mundo ya sugerí que la crítica no es simplemente una práctica subjetiva y ciertamente no es un acto de simple negación o destrucción cuando nos preguntamos cómo el pensamiento la escritura y la experiencia artística se reflejan en el mundo también nos estamos preguntando qué tipo de transformación del mundo se imagina o se realiza mediante el pensamiento la escritura y el arte esa transformación no es una que impondría una visión totalitaria de cómo el mundo debería ser en el mundo de como ya lo es pero haría licencia una forma de imaginar una forma de pensar con respecto al futuro en la que podríamos repensar y revalorar lo que entendemos por libertad por igualdad y por justicia los movimientos para transformación social a mí no producen problemas intelectuales para la academia y la academia a veces proporciona ideas o conceptos que inspiran a aquellos que buscan elaborar y defender las libertades básicas para aquellos que viven bajo restricciones autoritarias o la igualdad básica para aquellos que sufren de discriminación y despojo o la justicia básica para aquellos que han sido objeto de daño o para aquellos que han sufrido pérdidas políticas provocadas por las formas de violencia y no violencia de Estado es dentro de la academia donde comenzamos a formular un concepto de derecho que va más allá de lo humano incluyendo a lo animal y pertenece también al medio ambiente a la tierra al mar como salvaguardias contra la expropiación y la destrucción por la codicia corporativa y el capitalismo no regulado en las humanidades a menos nos preocupamos de los mundos imaginarios no son exactamente lo mismo que lo que vivimos en la vida cotidiana pero mantienen una relación sinocrítica crucial con nuestras vidas con la tarea de persistir y florecer como seres personificados aun cuando los mundos construidos por obra de ficción y los mundos en los que vivimos no son los mismos seguramente estamos viviendo cuando leemos obras de ficción y a veces cuando leemos cobramos vida de una nueva forma o el mundo se ilumina de una manera que nunca habíamos visto antes el texto nos invita y nos entregamos a un mundo con coordenadas nuevas y desconocidas sufrimos un desplazamiento en lo que es extranjero lo extranjero es la realidad en medio en que vivimos la base animática de nuestra conexión mundana entre nosotros lo extranjero es nuestro trabajo sino nuestra vocación ya que estamos ampliando nuestra comprensión de la historia y cultura global a medida que conocemos la extensión multilingüe de este mundo la traducción por lo tanto es crucial para el futuro de las humanidades y este hecho tiene implicaciones para la convivencia global la tarea como humanistas lo que trabajamos en las humanidades es nunca bloquear o desplazar o deportar lo que es extranjero sino más bien permitir que lo que llamamos una lengua extranjera que siempre es la lengua materna de alguien más que llame nuestra atención sabiendo que nuestra propia lengua también es extranjera obligando a otros a deslocarse para poder entrar dentro nuestro lenguaje y sus términos nos vamos de las coordenadas habituales del espacio y tiempo solamente para volver a nuestro propio mundo desorientados y orientados de nuevo cuántos de los habitantes del mundo se volverán más capacitados y más críticos si estuvieran leyendo literatura de esta manera en el trabajo literario comparativo a veces podemos dejar que el marco nacional se desmorone de tal forma de hacer conexiones a través de las fronteras y la historia para producir la constelación multilingüe que permite las nuevas conexiones disputando y disciplando la arrogancia cultural y la autosuficiencia e insistencia en el Estado-Nación como marco para lo que leemos dependemos dependemos de las traducciones y hacemos las nuestras o luchamos con el original la traducción es a la vez un regalo para el mundo permite a un libro moverse a través de las fronteras lingüísticas y abrir los horizontes de las lenguas entre las que se mueven de hecho no estaría hoy día si no fuera por la traducción la traducción me ha traído a ustedes sí le doy la gracia a la traducción y al rector y a todos los profesores la traducción no solamente es lo que hacemos en nuestras clases sino que también da forma a una aspiración ética de vivir en la encrucijada de las lenguas no importa lo muy difícil que sea el impas que encontremos por supuesto la traducción puede llevarnos a un impas al principio un idioma extranjero suena como ruido no puede ser asimilado o a lo que ya entendemos muchos de ustedes que han aprendido inglés como un segundo idioma lo saben bien al igual que aquellos de ustedes que tuvieron que perder su dominio del inglés para entrar en otro idioma pero si nos negamos a aprender otro idioma entonces nos quedamos dentro de los horizontes cerrados del monolingüismo pensando que los límites de nuestro propio idioma son los límites del sentido de la racionalidad de la cultura y eso es un error terrible ya que estrecha el horizonte del mundo uno tiene que tener paciencia con lo enigmático dejarse llevar lentamente de las certezas la traducción trae dolor junto con una nueva conexión algo del original se ha perdido incluso es irrecuperable la poetisa brasileña Cecilia Maireles escribió una vez que el dolor es como una lengua extranjera en realidad la línea completa traducida del portugués es esta siento que el dolor del mundo es como un idioma extranjero ese dolor está ahí inaccesible y sin embargo el yo lo siente me pregunto ¿podríamos no escribir la misma línea para la alegría? siento que la alegría del mundo es como una lengua extranjera un encuentro en el que perdemos en lo que no conocemos para salir transformados y fortalecidos por las formas de saber abiertas por la otra lengua otra literatura la que creíamos que nunca podríamos conocer en este sentido siempre hay un regio involucrado en las transformaciones impulsadas por la literatura por las humanidades y las artes cuando vemos que los inmigrantes son detenidos en las fronteras se construyen nuevos muros y la retórica xenofobia inunda el discurso político podríamos entonces hacer una pausa y preguntarnos de nuevo como si fuese la primera vez qué significa leer imaginar de otra manera aferrarse a la noción de lo que todavía es posible enfrentando al impaz a la esperanza en medio de una desesperación realista precisamente porque por el momento uno está en manos del libro la obra de arte que reabre el mundo de una manera crítica y en una forma afirmativa muchas gracias